Tenemos que hacer muchísimo hincapié en decirle a la sociedad que una persona que tiene un empleo es una persona que está incluida en la sociedad. Y aunque no quiere decir esto, que una persona que no tenga un empleo no lo esté, sí que es una herramienta que lo facilita. Entonces queremos trabajar y queremos también reivindicar que las personas con autismo tienen que tener al menos la oportunidad de ser acompañados al empleo, de la manera que sea, mediante un coaching, mediante medidas que incentiven el empleo para esas personas, sensibilizando a las empresas, buscando tareas que sean capaces de desarrollar, que se sientan útiles, porque todo esto va a contribuir a su inclusión social. Sí que es cierto que esta actitud ante el autismo favorable tiene que ir acompañada de recursos y tiene que ir acompañada de medidas de apoyo. Entonces, insisto mucho en que es necesario dar a conocer el autismo y es muy importante dar a conocer a las familias y al tejido social que rodea al autismo. Para que podamos encontrar la manera de que esa sinergia con empresas, con otras entidades sociales o simplemente con los medios de comunicación podamos hacer llegar el mensaje del autismo.